Muchas gracias, Valencia, muy amables, de verdad. ¡A los diablos! ¡Aplauso fuerte para los que les subiremos! ¡Ah! ¡Yeah, yeah, yeah! Como me llaman las ruidas acercándome, me puedo asustar por mi propio piel. Están con cuidado, pero me muestro y me feliz, amor. ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Yeah, yeah, yeah! No me preguntes si me puede pasar, siento tantas cosas que no puedo olvidar. Yo me loco en el corazón, necesito de latir, y me parece que me voy a morir. Carto de sus manos, me estremezco a ese lado, y pienso que esos besos podía resistir. Es algo que me hace vezes me hace que es amor que voy a hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yeah, yeah, yeah! La luna me cerra cuando voy a hablar Siento que ese ego suena reventar Por eso pienso cuando puedo pensar A esta chiquita ahora quiero que va a dar Cuando sus manos me estrelló casi Y en su beso no podía resistir Es algo que me hace, me hace, me hace, me hace, me hace, me hace amor ¿Qué voy a hacer? Los días han pasado, la fiesta ha llegado Y siento la alegría Hay que olvidar problemas Del calcita de penas Y ver eso que brilla Hoy vuelve nuevamente Y quiero ofrecerte Con toda ilusión De mi vida, de mi sonrisa Y de mi compasión Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad del alma Los días han pasado Las horas se contaron Y aún no se paraba Y de mi emoción por dentro Los últimos momentos Incluso aceleraba Hoy vuelve nuevamente Y quiero ofrecerte Con toda ilusión De mi vida, de mi sonrisa Y de mi compasión Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Para amar y soñar Este fin de semana Buscaremos un lugar Para amar y soñar Este fin de semana La felicidad del alma No somos los chichos No somos los chichos Ni los chunguitos Somos los diablos No se me olvide Y aquí tengo un miembro Aparte de muchos diablos Tenemos un El de corbata Bien vestido Que es Pepe de los Siles Que nos está apoyando Un fuerte abrazo para Pepe Y bueno Y ustedes se que tienen Que coger todos de la mano Y hasta que no estén Todos cojidos No comenzamos Se nos pueden dar La cena, el desayuno Los churros El chocolate Y todo Todos cojiditos de la mano Balaciéndose Derecha e izquierda O del centro Donde hay gran Vamos Ustedes deben darse parientes Venga Venga Que no diremos nada Vale La feria comienza Y todo es dolor y alegría La música suena Y un aire de fiesta Se ve al entrar Si quieres salir esta tarde Me vengo con ella Aquí hablaremos Y yo me atrevo a decir Y así Rosana Rosana Te llevo muy dentro del alma Soy contigo despierta Y ya que pido la cara Rosana 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 Que llevo muy dentro del alma Rosana 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 Yo siento el amor de verdad ¿Están bien? ¿Están bien? A mí me han contado que me gustan su cine súper bien ¿Verdad que sí? Bueno, venga Da vueltas el gran carrusel Con alegre sonido Las notas del alto ordenón Donde mente le da emoción Quisiera tomarte la mano Si viene conmigo Yo soy algo más que un amigo Te quiere cantar Así Rosana Rosana Te llevo muy dentro del alma Soy yo contigo despierta Y ya que pido la cara Rosana Rosana Te llevo muy dentro del alma Rosana Rosana Yo siento el amor de verdad Rosana 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 Rosana, Rosana